Música Son la luz que me tiempas con calor que te escondes hoy detrás de un par de nubes Sal, cambia pronto de estación cambia el rumbo hoy de este río que no sepa que las nubes más que un pan Son trozos de arma en el dolor, hoy los cambian están que difieren a los árboles, que ganó en su mano, hoy su pelo no olvidará, perdiendo el dolor. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en la sangre. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian están que difieren a los árboles. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian están que difieren a los árboles. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian. Y llueve, se mueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian. Y llueve, se mueve a escarrollar, que ganó en su mano, hoy los cambian. un cielo temblando de amor, me acuerdo de ti, de ti y de ti. Lleve. 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 Lleve.